Muy buenas, muy buenas, hola que tal, que, que, como va, como va eso, que pasa, eh, bienvenidos, Nafragos Skygrew, que, que si, ahí estamos, bueno, muy buenas, hoy estamos aquí, os traigo un tutorial, eh, tutorial sencillo, eh, barra simulador de Nafragos, no, venga, no, eh, hoy os traigo Raft, aquí al canal, de acuerdo, nuevo juego que traigo al canal, por supuesto, que no se cuanto va a durar, no se si haremos varios episodios, pero bueno, no me quiero liar, vamos a ver, un nuevo juego, así que lo estaba viendo por ahí, que me lo han pasado, y también que he visto, lo he visto por Youtube y tal, y hostia, que guapo, ¿no?, esto, así que, esto es en plan simulador de Nafragos o algo así, yo que sé, o sea, muy guapo, la verdad, como una especie de Minecraft, ¿no?, pero en mitad del océano, del océano, así que, bueno, vamos a ver que tal está, tiene bastantes posibilidades, de acuerdo, y parece, yo que sé, o sea, parece que puede estar bastante guapo y entretenido, sobre todo para que vosotros, para que lo conozcáis, los que estáis aquí en el canal, vamos a ir, pues, aquí poniéndonos un nombre Naufragal, así que, nos vamos a llamar, eh, por ejemplo, yo que sé, mira, o sea, Wilson, Wilson, tío, Wilson, sí, sí, Wilson, 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 sí, mismamente, venga, vamos a crearlo, porque esto es la historia continuada de Naufragos, claro, de, tengo un Garfio, tío, hostia, o sea, así que, vale, o sea, empezamos así, la historia continuada de Wilson, de cuando se hizo humano, el paso de pelota humano, así que, vamos allá, a ver, bueno, eh, primero de todo, mal, porque, claro, estoy viendo por ahí, eh, hay tigurones, hostia, esto se, se tambalea, eh, no sé, no sé yo, eh, vamos a ver, el, coño, ah, vale, esto, bueno, tiramos el cancho, de acuerdo, y lo podemos tirar incluso hasta, a tomar por culo, de acuerdo, entonces, vale, como está la cosa, eh, tal, había una cosa que más, ah, mira, 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 vale, 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 ven pa' acá, ven pa' acá, ven pa' acá, ahí está, supongo que esto lo puedo coger, vale, vale, no, ven aquí, ah, mierda, maldita sea, vale, yo tengo que ir consiguiendo, cuánta mierda, tío, eso es toda la mierda que tira la gente al océano, ¿sabéis? O sea, para que veáis, ahí está, no, no, casi, eh, qué, tú qué, bueno, pues nada, mientras yo voy a vender, vamos consiguiendo aquí cositas, vamos a ver qué más podemos, ah, sí, tío, qué guapo, la verdad, vale, entonces, ahora, yo quiero ir al maldito menú, de acuerdo, no, ¿y si me caigo al agua? ¿me puedo caer? A ver, ah, vale, vale, tiene falta, hostia, cómo salta, tío, tú ven pa' acá, tú ven pa' acá, necesito maderica, maderica, bueno, a ver, qué hago con toda esta mierda, plástico, sí, dame mucho plástico de mierda, hay que ver lo que tira la basura que se tira por ahí, ah, ahí está, vale, el inventario está con el tabulador, de acuerdo, bueno, pues vamos a ver qué nos podemos construir, porque, claro, se ve que tenemos aquí el hacha, ah, mira, aquí, claro, para hacerse un martillico y todo, necesitamos, entonces, eh, de 5 de Madrid tenemos 8, y necesitamos más plástico, por lo que se ve, para el hacha necesitaremos esto que es lo que parece, pues, metales y mierdas, y una cuerda, así que, nada, necesitamos sobre todo más metal para hacer, por ejemplo, el martillo, que esto, el building hammer, o sea, el martillo para construir, esto tiene que ser vital, o sea, vital, 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 así que, nada, damos más mierda metalera, metal a saco, ven aquí, yo voy a coger todo esto, y voy cogiendo, ven aquí, recuerdo eso, es crap, ahí está, es el crap, es la basura, claro, exactamente, todo pa' mí, ¿dónde hay más crap? Quiero más crap, lo que, ah, ahí parece, ah, ahí está llegando algo muy, muy guay, eh, más, más crap, tengo más crap, ven con papi, toma el barril, chaval, ¿qué será esto? Crap, hostia, esto tiene de todo, vale, esto es como un plus ahí de la leche, no, 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 ven, 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 ahí, ahí, todo mío, todo mío, vale, ya tenemos aquí suficientes materiales, vamos a ir construyendo el martillo, tenemos también para hacer, no, esto aún no, eh, para pescar el hacha tampoco, esto ya lo, el carro, el esto lo tenemos, la ganzúa, y nos falta, nos falta para hacer, por lo visto, la cuerda esta, así que, vale, bueno, como tenemos ya el martillo, yo creo que podemos ir haciendo aquí, eh, parte del suelo, ¿no? Es decir, por ejemplo, o estas cositas, vamos a ver, esto porque parece construcción de la casa, ¿no? para plantar las semillas, de acuerdo, eh, ¿qué está pasando? O sea, es como, ¡hola! ¡Hala! What the fuck, tío, que me, y me estoy quedando sin agua, o sea, encima me estoy quedando sin agua, de acuerdo, de acuerdo, de acuerdo, necesito rápido hacer un purificador de agua de estos, pero es que necesito cuerda, tío, ¿y cómo coño se hace la cuerda? No hay, ¡ah, aquí, mira, aquí, aquí, aquí! Vale, vale, o sea, a tope, ya está, bueno, o sea, hasta es que no, vale, pues vamos a construir aquí mucha cuerda, de acuerdo, necesitamos un purificador de agua, lo construimos, y vamos a colocarlo, el purificador de agua, pues por aquí, ¡eh, que lo había construido, loco! ¿Dónde está? Ah, aquí, cuatro, de acuerdo, pues nada, de momento, pues, lo voy a poner ahí, porque no tengo otra cosa, ¡oh, tío! ¡Dame agua! ¡Dame agua! ¡Oh, vale! ¡Oh, qué bueno! Vale, cogemos al tío y ya automáticamente se va haciendo esto, pues a tope, o sea, yo me voy aquí construyendo mi zona, ¡qué guapo, tío, este juego me está molando un huevo, tío! ¡Sí, señor! Vale, ¿dónde hay un baúl así para, ah, para guardar el equipo? Vale, pues vamos a hacer un baúl, vale, uno de ocho, lo que necesito es más metal de ese, metal, la saco, estoy muriendo ese, por lo visto, y ¿qué hace falta para...? Ah, bueno, ah, vale, mira, coges el martillo y aprietas a la derecha, de acuerdo, y empieza a aparecer todo aquí, claro, para construir suelo, para construir un pilar, ¡oh, qué guapo, tío! Me gusta mucho, vale, pero lo que necesito ahora es urgentemente agua y comida, tío, me estoy quedando sin nada, vale, ¿qué hago, tío? ¿Cómo se utiliza esto, Dios mío? ¡Agua! ¡No tengo nada! ¡Me estoy muriendo ese, tío! ¡Ayuda! ¡Ayuda eso, tío! Necesito... ¡Oh, mierda! Vale, nada, volvemos a empezar, ahora que sabemos, y esta vez seremos Wilson, Wilson II, así que, pues nada, volvemos otra vez. Ahora que sabemos ya cómo funciona esto, ¿de acuerdo? Está claro que necesitamos urgentemente hacer lo del agua y para la comida, así que vamos a darnos mucha prisa, porque, claro, tenemos que hacer entonces... Aquí tenemos el purificador de agua, que hace mucho... ¡Dios, qué chungos esto a veces, tío! Nos lo necesito todo, tío, todo... ¡No te vayas tan lejos! ¡Oh! ¡Al vuelo, chaval! Ok, vale, tenemos todo aquí, todo el planning... ¡Basura, tío! ¡Tirarme más basura! ¡Vamos, mundo! ¡No me rompas la casa, tío! ¿Dónde estás? Por si es cierto, el tiburón, o sea, me está... Me cojona a veces tenerlo por ahí, saber que está por ahí en plan... ¡Míralo ahí! ¡Ah! ¿Dónde está la madera? ¡Aquí! ¡Ya está, ya está, ya está! Vale, ok, ¿qué tenemos entonces para hacer esto? De acuerdo, necesitamos cuerda. Vamos a craftear mucha cuerda aquí, a saco. Necesitamos esto. Eh... Esto dámelo, 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 dámelo. Si se acerca, o sea, yo lo cojo. Eh, de acuerdo, podemos construir uno ya, así que vamos poniendo aquí. Muy bien. Si mantienes pulsado esto, puedes rotarlo. La R... Lo rotas ahí, pim, pam, pum. Pues lo vamos a colocar ahí, el purificador de agua. Eh, supongo que nos va a hacer falta lo que... A ver, ¿dónde está el maldito...? ¡Ah! ¡Mierda! 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 ¡Dios! ¡No! ¡No, no, 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 no! Bueno, para mí. Esto para mí. ¿Dónde estás? Ahí. Para mí. Más comida. Ok. Vale, de acuerdo. Entonces, supongo que va a hacer falta... ¿Qué coño? Eh... Va a hacer falta un recipiente, que lo tenemos por aquí. De acuerdo, ¿dónde están los recipientes? Aquí, un recipiente. Hace falta. Vamos a craftearlo. Ok. Eh... Supongo que habrá que coger... Eh... Agua de aquí. La E. Y lo pongamos ahí. Cocinar. Muy bien. Perfecto. O sea, el fuego... Eso sí. El fuego sí que se hace solo. El fuego no hay problema. ¡Oh! 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 ¡No! ¡No me rompas mi casita! Vamos, mierda. Basura y todo eso. Ok. Vale. De acuerdo. ¿Qué más hace falta? Vale. Tenemos agua. Tenemos aquí más hojas. De acuerdo. Que podemos ir haciéndolas. ¿Dónde está lo de para hacer las hojas? Cullones. Aquí. Eso. Joder. Es que... Eh... Esto es un pedazo de lío, en verdad. Hay que seguir como a... A contra... ¡Oh! Con esto. Así que... Vale. Lo principal es el agua. Comida también. ¿De dónde demonios hacemos la comida? Porque supongo que esto habrá que... Cazarla y tal. Así que... A ver. ¿Lo puedo craftear ya? Ah, vale. Perfecto. La cocinita. Vale. Mi cocinita ahí. Junto al agua también. Perfecto. ¿Cómo? Eh... ¿Cómo hago esto? Uf. Uf. Es que está muy ahí. Muy, muy ahí. Lo que podría hacer es también... ¡Ah! El martillo, tío. Se me olvida el martillo. Hostia, es verdad. El martillo. Vale. Eh... Lo puedo craftear. Ah, no. Me faltan dos. Oh, mierda. Joder. Joder. Es que es mucho, tío. Es mucho. Es mucho que hacer. No pilla nada. En serio. Qué fuerte. Vale. Ya tengo ahí para beber agua. Ok. Acaba de llenarla otra vez. Y la volvemos a cocinar. Así todo el rato. Muy bien. Vale. Más mierda aquí. Ok. A ver. Ahí. Basura. Pero lo que necesito es basura, tío. Buah, chaval. ¿Dónde llega la basura? No llega. Buah, 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 buah. ¿Qué haces? ¿Qué haces, loco? ¡Ah! Tu puta madre. No me lo rompas. ¿Qué haces? No me rompas la casa. No te he invitado, tío. Esto es cordialidad. Una mierda, tío. Vamos. El barril, el barril. ¡No! El barril. Dame el barril. ¡No! Dame el... ¡No! ¡No! Vamos, 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 vamos. ¡Oh, no! Por favor. ¡No! ¿Qué me está rompiendo la casa, tío? ¡No, tío! ¿Esto es en serio? Vamos. Vamos, tío. Vamos. ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! ¡Por fin! Vale, martillo. Eh... Craft. Sí, ya, por favor. Que este me está rompiendo la casa que no veas. ¡Oh, mira! He conseguido algo. Voy a cocinarlo. Ok. De acuerdo. Agua. Necesito agua. Ok. Esto lo cocinará ahora mismo. Y martillo. Sí, por favor. Sí, sí. Y ya no puedo hacer más. Ya está. Vale. ¡Uf! El maldito barril. Te salva de algunas que no veas. Vale. Eh... No. Vale. Ojicas. Ojicas. Hay que ver la cantidad de basura que llega, eh. Es como si hubiera habido un huracán o algo así por ahí. Porque, vamos. De esta. Este. Es que no lo sé. ¡Ugh! Vale. De acuerdo. Ok. Vale. Yo creo que podemos ir construyendo, por ejemplo, más cuerda de esta. De acuerdo. Vamos a construirla. Ahí a saco. Sí. Muy bien. Eh... Comida. Vale. Tengo para hacer comida aquí. Eh... Acabo de comer. Más agua. De acuerdo. Vamos a beber más agua. Vamos a llenarlo y cocinamos más. Dios mío. Pero... Ven aquí. ¡Hostia, chaval! Es que me caga porque es en plan... ¿Y dónde estará el tiburón, tío? Oh... Sí. Vale. Y creo que se empieza a hacer de noche. Así que esto quiere decir algo. Aumentará el peligro o algo así. Eh... Mío. Lo que necesito es ampliar la... La casa. Porque... Para que llegue yo a más sitios. Exactamente. Claro. Exacto. Así. Entonces yo... Hay más posibilidades. Es... Es aumentar el espacio de la casa, tío. O sea, totalmente. Ahí está, por ejemplo. Hombre. Claro. O sea, claro que no, tío. Claro que sí. Quiero decir. Claro, tío. Ahora sí que llego a más cosas. Y así, pues, se va solucionando la vida. Entonces, yo voy bebiendo aquí. Y voy llenando más. Y la voy cocinando. Vale. Perfecto. Pues bueno. Aquí vamos teniendo más nuestra casica y tal y todo eso. Vamos consiguiendo aquí cada vez más cosas. Lo que estaría guay, tío. Supongo que tiene que haberlo. Alguna forma de que los objetos que vas pillando, pues, los vayas recolectando tú solo. O sea, de alguna forma automática, ¿no? Como una red o algo así. Que seguramente lo... Lo tiene que haber. Pero vamos, que lo miro luego. Oh, 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 oh. Oh. Ven con papi. Ven con papi. Sí. Sí, señor. Ahí estamos. Muy bien. Podríamos construir otro recipiente. Incluso hasta otro... Porque, claro, o sea, no se podrán poner varios recipientes por esto. O sea, tendrán que construirse varios. Así que vamos a... Ah, no tengo más. ¿Puedo hacer un mierda de estos? Un baúl, por favor. Ahora lo que pasa es que nos estaremos aquí muriendo un poco de asco con todo esto. Necesito un baúl, desde luego. Y lo necesito ya para guardar cosas. Cuerda, metal, clavos también. ¿Qué podemos hacer? El hacha, por ejemplo. Seguramente estaría bien. A lo mejor lo necesitaremos para... Epe, hostia, para pescar. O sea, 100% 3 y 16. A ver, ¿lo puedo construir? Sí, sí. Ya está, para pescar. De acuerdo. Vamos a ver dónde ponemos esto. Porque supongo que se podrá pescar. Son demasiadas cosas en las que tengo que estar pendiente. Vamos a ver si, por ejemplo, construimos... Vamos a construir más por aquí. Sí. Eh, eh, eh. Dame, 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 dame. Dame, 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 dame. Ok, perfecto. Y vamos a ampliar un poco más, a hacerla más grande, la casa. ¡Lol! Te he dicho que no. Dios, Dios, no, tío. O sea, te pesco. Te pesco, tío. ¡Deja mi casa en paz! ¡Déjala en paz, tío! La putada es que no se puede pegar con el maldito martillo. Tengo un martillo, tío. Es que tengo un martillo para... Con el que me gustaría reparar. Cago en la leche, tío. Y me la ha quitado. Bueno, me estoy muriendo otra vez de sed. Que me muero de sed, tío. Necesito otro barril de esos. Mira, ahí llega uno. Ahí llega un barril, maldita sea. Ahora, ahora, ahora. Uf, uf, ya decía yo. Vale, vale, vale. No, aquí llega todo. Aquí llega más material. Y ahí llega un pedazo de barril. ¡No me lo rompas! ¡No, tío! ¿Qué me das? Oh, sí, tío. Oh, Dios mío, sí. Vale, perfecto. A cocinar. A cocinar. A beber agua también. Dios, tío. Bueno, tengo más inventario aquí ahora que me estoy dando cuenta. Así que podría ir dejando cosas aquí, como esto, como esto. Ah, oh, Dios mío, sí. Y ahora lo que podría construir es otro de estos de agua. A ver, ¿lo había construido? ¿No lo había construido, tío? Y lo vamos poniendo por aquí. Aquí va a estar nuestra cocinica, por supuesto. Voy a ver si puedo construir otro tablero de estos. Ahí, perfecto. Vamos comiendo. Esto, en verdad, lo de las cosas estas. Las cebollas o lo que coño son los apios estos. Ah, chavo. Eh, chavo el mierda. Vale, cojo dos. Y voy a poner más agua, por favor. ¿Agua? ¿Qué pasa, tío? Y mi... ¡Ah, vale, claro! ¡Ja! Vale, vamos a cocinar. Y yo quería poner otro aquí. Vale, pues ahí está puesto. Vamos a llenar otro de agua. Y lo ponemos ahí. Vale, ya tenemos nuestra huica, nuestra comidita. Perfecto. Vamos teniendo, vamos teniendo. Esto yo no sé si se podrá poner, tío, en plan automático. Yo que sé, que lo coloque. Bueno, pues, con lo dejar ahí puesto hasta que pase algo. ¡Mira! ¡Sí! ¡He pescado! ¡Oh! ¡Dios mío! Pues lo voy a poner a cocinar. Esta es que no. A ver, yo creo que hemos conseguido lo principal. O sea, el tutorial de náufrago de primera fase, ¿de acuerdo? Cómo sobrevivir en mitad del océano. A saber de cómo coño habrás acabado aquí. Porque, vamos, tiene lo suyo. Y mirar todo lo que se acerca por ahí. O sea, chavo de la mierda que tira el universo y el mundo. Pero está muy bien, está muy bien. Esto va a requerir varios episodios. Y, bueno, yo creo que lo vamos dejando por aquí, ¿de acuerdo? Porque tenemos ya nuestra comida, nuestra huica y tal. Y vamos, vamos progresando. Así que, nada, nos veremos en el próximo capítulo. Espero que os haya gustado. Gracias por estar ahí, chicos. Muchas gracias por estar viendo los capítulos. Y, pues eso, como os digo siempre, un saludo desde mitad del océano, donde sea. Y nos vemos. ¡Hasta luego!